El primer día, al primer beso, yo no sabía nada de amor. Fue tan hermoso, maravilloso, que se encendieron para mí. Mágicos colores, en la noche se encendieron mágicos colores, para nuestro primer beso, mágicos colores, que llovió al besar y que ahora al recordar vuelven a brillar. Mágicos colores, en la noche se encendieron mágicos colores, para nuestro primer beso, mágicos colores, que llovió al besar y que ahora al recordar vuelven a brillar. Mágicos colores, en la noche se encendieron mágicos colores, que llovió al besar y que ahora al recordar vuelven a brillar. Mágicos colores, en la noche se encendieron mágicos colores, que llovió al besar y que ahora al recordar vuelven a brillar. Mágicos colores, en la noche se encendieron mágicos colores, para nuestro primer beso, mágicos colores, que llovió al besar y que ahora al recordar vuelven a brillar. Mágicos colores, en la noche se encendieron mágicos colores, para nuestro primer beso, mágicos colores.